La Contraloría llamó la atención por falta de suministros oportunos de elementos de protección personal al personal de salud con riesgo directo de contagio y muerte por el COVID-19. De acuerdo con el ente de control, el fallecimiento de los médicos en Bogotá y otras situaciones que se han denunciado relacionadas con enfermeras y auxiliares, obliga a revisar con urgencia la oportunidad, eficiencia y eficacia de las acciones y administración del recurso público por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Contraloría formuló una invitación a la institucionalidad y actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud para garantizar los elementos de bioseguridad necesarios, revisar las condiciones laborales del personal de la salud y garantizar la fluidez de recursos del sistema. En ese sentido, estará realizando seguimiento permanente frente a varios aspectos. La garantía y agilidad por parte de los aseguradores y prestadores del sistema para la entrega de los elementos de protección personal indispensables como tapabocas N95, vestidos de bioseguridad, escudos faciales, gafas de seguridad, polainas, guantes y ropa quirúrgica, entre otros.